Bueno, y estamos aquí con el regidor del Partido Verde, con lo que está en México, en el municipio de León, con Sergio Contreras. También para tener otro punto de vista de lo que es el balance de la actual administración municipal, hemos escuchado a los funcionarios, hemos escuchado a regidores del Partido de Acción Nacional. Sergio, gracias por acompañarnos. Yo creo que en un ayuntamiento plural hay que escuchar otras voces. No, claro, al contrario. Muchísimas gracias por este espacio, como siempre. Y un gusto saludarlos a todos y buen provecho. Además, has tenido un protagonismo en este ayuntamiento. Ha habido muchos debates públicos. Se supone que iba a ser un ayuntamiento con un gran predominio, de una sola fuerza política. Hay poca representación opositora. Pero no, ha habido riqueza en el debate. ¿Tú cómo te sientes en estos 11 meses? En estos ya casi un año, como bien mencionas, Arnoldo, creo que ha sido un ayuntamiento, como lo dije en su momento, que tuvo un arranque lento. Fue un ayuntamiento, una administración... ¿Ya acabó el arranque lento? Yo creo que ya ha habido un poco más de aceleración en algunos temas. Creo que se ve un poco más de participación y que la comunicación se está dando de manera más fluida. Estamos teniendo ya mayor diálogo, mayor retroalimentación. Ya se nos comparten los temas antes de las comisiones para poder tener la información a debatirla. Antes únicamente llegabas a la comisión y ahí se exponían los temas, sin mandarte la información completa. Creo que en este tema se ha avanzado mucho. Creo que ha habido una secretaría de ayuntamiento. ¿Qué pasaba? ¿No había voluntad de democratizar las cosas? Pues mira, yo quisiera no pensarlo así, Arnoldo. Yo quisiera pensar que en lo que iban entrando, iban viendo qué encontraban, dónde estaban las cosas y cómo iba a ser el manejo de esta administración, es lo que llevó a esta lentitud. Yo creo que León es una ciudad que ha crecido y desde en todos los sentidos. Ha crecido social, económica, lamentablemente también en cuestiones de índices de delincuencia o inseguridad y que todos los funcionarios que llegaban a esta administración venían prácticamente del Ejecutivo del Estado. No traían muy bien el pulso de lo que implicaba el municipio de León. Diferentes velocidades. Diferentes velocidades. Es correcto. Y además que ya habían sido funcionarios municipales pero hacía ya 10 años. Y el León de hace 10 años o de hace 20 años no es el mismo León que hoy estamos viviendo todas y todos. Entonces yo creo que esto fueron varios de los factores que hicieron que se iniciara con una administración en la que nos decían casi en todas las reuniones estamos dictaminando, estamos revisando, estamos evaluando, pero que la realidad es que había muy pocas acciones a ejecutar y por supuesto que hoy esa... La ciudad no puede parar, ¿no? La ciudad no puede parar, pero además... La ciudad no para, de hecho. Los problemas son cada vez más en una ciudad tan compleja. Vamos a decirlo de esta manera. Los problemas se han también especializado. Anteriormente hablabas del tema de violencia, por ejemplo, pero hoy hablas de violencia intrafamiliar, hablas de violencia de género, hablas de violencia de la infancia. Es decir, también la problemática se ha ido especializando. Entonces esto obedece que cada día necesitamos funcionarios con mayores capacidades y también especializados para poder hacer frente a la problemática que tiene una ciudad de un millón y medio de habitantes. La relación con el alcalde, por ejemplo, tuya como regidor de la oposición. ¿Hay diálogo, hay franqueza, hay entendimiento? La relación con nuestro presidente siempre, desde mi parte, es una relación de respeto. Es el primer edil. He siempre manifestado a él lo que no estoy de acuerdo. Lo he expuesto en las comisiones, lo he expuesto en la sesión de ayuntamientos, él le ha dicho a él. Y siempre ha habido diálogo. Sí, siempre ha habido diálogo. Siempre hemos logrado llegar a alguna retroalimentación. Pero por supuesto que nos enfrentamos a un ayuntamiento con una mayoría absoluta a partir de Acción Nacional. Y que siempre el ejercicio del poder en la mayoría, pues aunque la oposición o un representante, en mi caso del Partido Verde, podamos tener un punto de vista que venga a abonar o a dar soluciones distintas, pues en ocasiones no son muy bien vistas ante gobiernos mayoritarios. Sin embargo, creo que sobre todo en estos últimos tres meses, las propuestas que he venido realizando para beneficio de nuestra ciudad han caminado. Han caminado o por lo menos se han empezado a generar mesas de trabajo para ver si la propuesta que estoy haciendo tiene viabilidad o no. Como el caso hoy que he estado exponiendo sobre el tema del mando único, el tema de no tener estos cuatro meses únicamente para los cadetes en cuanto a la preparación para tener oficiales, sino buscar un nuevo esquema distinto o un esquema que amplíe las horas academia porque lo que requerimos como la ciudad son elementos de policía confiables, que estén preparados y que estén en capacitación constante. Creo que he sido muy enfático en tres temas. El tema de tener buenos policías, de aumentar el tema de la seguridad. Por supuesto, también en el tema de ver el análisis de un mando único. En el tema de transparencia en el comité de adquisiciones he sido muy crítico porque si bien es mi primera experiencia dentro de un comité de adquisiciones, en la ley tengo un poco más de conocimiento y tiempo de ejercicio y veo un comité de adquisiciones que en ocasiones pareciera ser opaco y que tenemos muy poca información para tomar decisiones tan importantes como compras millonarias en las cuales debemos de rendir cuentas y darle total transparencia a la ciudadanía. Y el tema del medio ambiente, el tema del parque metropolitano, la posible o no permuta, las cuestiones de la legalidad en las decisiones de la comisión de gobierno, la creación de esta comisión de seguridad que estoy proponiendo para que se especialice una comisión en los temas. Sí, para que sepan, tenemos una comisión que se llama una comisión de gobierno y seguridad en la que vemos temas de gobierno interno y de seguridad, pero se mezclan los temas y en ocasiones la comisión no sesiona los tiempos que debería para ver temas únicamente de seguridad y poder inclusive profundizar y solicitar la participación de especialistas o de gobierno estatal y federal en ella para poder coadyuvar a esta cooperación en aras de la seguridad. Por eso es que propongo quitar la comisión de gobierno por un lado y tener una nueva comisión de seguridad en la que los regidores de la comisión de gobierno también formemos parte de la comisión de seguridad, pero nada más atendamos temas de seguridad como también todas las denuncias, quejas de la ciudadanía y que ahí podamos estarlas trabajando. Creo que hoy el tema de seguridad es prioridad en la ciudad de León como el desarrollo social, la obra pública. ¿El informe cómo viene? ¿Se los dieron a conocer desde antes? ¿El alcalde lo abrió? ¿Es autocrítico estar reconociendo este arranque lento? Mira, yo creo que el informe, Arnoldo, es una figura que deberíamos de buscar darle un cambio, porque el informe no es una autocrítica realmente. El informe es únicamente que los ayuntamientos digan qué hicieron en un periodo de 12 meses. Eso es lo que marca la ley, es decir, qué acciones realicé. Pero si no hiciste nada, se tendrías que ser autocrítico o muy poco. El tema es que estás haciendo únicamente una información de qué hiciste. Yo creo que está faltando la parte de la revisión a los resultados del informe. Y esa parte creo que tenemos que empujarla para que después de que se dé un informe de qué se hizo, venga ahora una valoración por parte del ayuntamiento hacia las direcciones y determinar, a ver, en base a un programa de gobierno que hemos aprobado para tres años, en este primer año, ¿cuánto se logró? Y de eso sacarlo en indicadores y decir, este programa fue exitoso, no fue exitoso, ¿por qué no fue exitoso? ¿por qué no se lograron las metas? ¿Quién tuvo la responsabilidad de no hacerlo? Desgraciadamente, la ley no establece este procedimiento. Vivimos administraciones muy infuncionales. Es un contrasentido que participan en ellas empresarios, que en sus negocios tienen otro tipo de dinámicas y ya que se nieguen a adoptarlas. ¿La medición por resultados? Yo creo que la medición por resultados hoy es algo a lo que tenemos que apuntar hacia los gobiernos municipales y más en una ciudad como León. Siempre he dicho esto, cuando se informa por parte de algún gobierno, di mil árboles, entregué 12 mil despensas, di dos mil acciones de salud, di mil acciones de educación. Bueno, ¿en qué benefició? ¿Qué resolviste? Y esos números son mucho o son poco. Ese es un tema de debate y de análisis y yo creo que no está de más que podamos revisarlo porque eso es lo que nos va a decir hacia dónde tenemos que caminar en el presupuesto 2017 y hacia dónde tenemos que caminar en la revisión de quien está haciendo, el director de un área y también ver si hay programas que no funcionan. Hoy estoy haciendo una propuesta, Arnoldo, en la que estoy solicitando que revisemos los 170 programas de los que se habla en este primer informe y de los que se arrancó en esta administración y veamos cuáles no tuvieron uno, la fuerza o el cumplimiento de metas y por qué. Cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo y cualitativo y veamos el impacto social que tienen. ¿Qué hacen caso? Bueno, se puso en la mesa y dijo que se iba a revisar y aquellos que no sean prioritarios para el tema del desarrollo social, para abatir los índices de marginación, que vayan enfocados a temas de salud y de educación, los desaparezcamos. Y ese recurso lo impactemos hoy a la seguridad de nuestro municipio, en la formación de elementos policíacos, en la capacitación constante y en la atención a la cuestión psicológica de nuestros cuerpos de policía. Sergio, ¿crees que hay un bloque antipan en el ayuntamiento? ¿Se han confluido el PRI ustedes o incluso el encuentro social o no se han conformado? Mira, yo no me gustaría hablar de un bloque opositor, así como siempre se habla en el análisis político, pero sin lugar a dudas, el hecho de no ser parte del partido que gobierna, pues siempre te hace más crítico, porque además también no formas parte de las decisiones primarias, es decir, cuando se empiezan a determinar cuáles son las directrices que va a llevar esta ciudad, siempre la oposición es la última en enterarse, pero siempre sí somos la primera en cuestionar o criticar. Yo creo que en el caso de este regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, he tomado la posición de ser un regidor de construcción, pero por supuesto de señalamiento cuando algo creo que no está beneficiando a León y también proponer, porque la crítica, aventar nada más el no por el no, creo que ya estamos hartos los ciudadanos de esto. Los ciudadanos queremos que nuestros representantes tengan propuestas y soluciones, que no porque sea el alcalde o tenga 10 representantes de un solo color, quieran decir que tienen la verdad absoluta. ¿Crees que esta dinámica va a cambiar para los próximos años, el que viene, por lo pronto? Mira, yo espero que... Ya aprendieron todos las reglas del juego. Mira, yo creo que ojalá ya las hayan aprendido, porque además los integrantes... La presencia de personajes como Carlos Medina o Luis Ernesto ya le como ha impactado. Bueno, a ver, son personajes políticos de nuestro estado que tienen ya una carrera larga. Esto implica que tienen experiencia y que, pues, la expectativa que teníamos como ciudadanos era que iban a poner toda esta experiencia al servicio de la ciudadanía. Luego, ¿qué pasa? Es como la selección mexicana. Cuando tienes grandes jugadores, luego no da los resultados. No da resultados, porque lamentablemente también puede ser que ante tantas capacidades o personajes tan importantes, luego se puede volver a haber una administración inoperante o una administración que no diera los resultados que esperamos. Yo espero que esto no le ocurra a León. Yo creo que, por mi parte, como regidor del Partido Verde en esta administración, mi función primordial, Arnoldo, es sacar los temas coyunturales, que es el tema de la inseguridad de nuestro municipio, el tema de la formación de nuestros elementos policía, que tengamos confianza en la policía, seguir buscando recursos para tener mayor obra que impacte en beneficio social a los ocho polígonos de pobreza, que tenemos que en este año solo se trabajó en tres. Y yo creo que es muy importante que sigamos generando este trabajo, que busquemos un verdadero desarrollo social. Ya no creamos que la acción de dar despensa hacia las familias, esto es lo que va a dar a solucionar el problema de la pobreza. ¿Puedo suponer pisos firmes o agregar un cuarto a la casa? Es correcto, no es suficiente. Es importante, pero no es la solución para encontrar una ciudadanía de lo que nos está exigiendo, que tengamos menor marginación, menor índice de pobreza y por supuesto el tema del medio ambiente, lograr que realmente tengamos áreas, más áreas verdes, más espacios en donde nuestras niñas y niños puedan practicar deporte y que podamos exigirle al gobierno del estado que existan centros de atención a la salud, que sí cuenten con médicos, que sí cuenten con medicinas, porque al municipio no le compete directamente esto, sino es una obligación del estado, pero de este gobierno exigírselo al gobierno del estado que tengamos una salud digna para todas y todos. Seguiremos platicando, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. No hace falta que haya informe o aniversario de la administración, siempre es importante tener todas las visiones y con Sergio Contreras se platica muy francamente. No, y estamos aquí, Arnoldo, para contribuir y ayudar a tener un león como el que todas y todos queremos. Ahí nos vamos el martes en el informe y luego ya abordamos los demás temas porque hay temas. Por supuesto, muchísimos. Gracias, Sergio. Buen fin de semana. Regresamos la cartelera de cine en un momento más con Deus Díaz de Suyano.